Y en la intensa agenda de hechos, de expresiones, diría yo, que se han visto en Guanajuato en estos días, sobre todo en la comunidad educativa, esta mañana profesores y estudiantes de la unidad de ingenierías del Instituto Politécnico Nacional de Guanajuato en el puerto interior se manifestaron para reclamar una retribución económica justa. Esta vez el tema no fue la inseguridad, fueron los salarios, así como la asignación de plazas para los docentes. El conflicto parece agravarse en el marco de la reforma interna de esta Casa de Estudios a nivel nacional, que es la que ha motivado un paro al que Guanajuato solo se sumó parcialmente en un momento dado. Para tener más detalles, aquí está con nosotros Denise Hernández, quien viene precisamente de Puerto Interior, de las instalaciones del Instituto Politécnico. Denise, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues el día de hoy, algunos profesores del Instituto Politécnico Nacional se manifestaron dentro de las instalaciones del mismo instituto con pancartas, en donde exigían tres cosas. Que se les dieran horas de base, horas de clase, pero ya con una base, que les explicaran los criterios con las que se han asignado las últimas bases que se dieron y también que comiencen a pagarles de manera puntual. Si pudiéramos abrir un poquito el audio, aquí tenemos a los profesores manifestándose. Es importante... Estos son solo docentes, no son alumnos, son profesores. No, hay que decir eso también. Los profesores están recibiendo apoyo por parte de sus alumnos. Entonces, yo quisiera que nos fuéramos ya con el primero de los insertos que tenemos listo. Él es el profesor César Asa. César Asa da clases dentro de las carreras de biotecnología y farmacéutica. Y él lo que hace es más o menos explicarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que están exigiendo. En voz de los propios participantes, actores de esta protesta. Va la solicitud de horas de base para los docentes, va la aclaración o se pide la aclaración en que se han asignado últimamente las horas docentes aquí en la unidad y también se está pidiendo que no exista cese en el pago al final del semestre o al inicio del semestre más bien, que normalmente ocurre después de cada seis meses que terminan nuestro contrato, cuando inicie el nuevo hay un cese en el pago durante, puede ser desde 15 días, se ha ocurrido hasta un mes, un mes y medio. La frase esta que está ahí atrás, Denise, la excelencia no es una cuestión de apariencia, sino de congruencia. Y realmente esta es una unidad que se ha caracterizado por su buen impacto académico en Guanajuato, pero ahora sabemos que los profesores no están contentos con sus salarios y sus prestaciones. Lo que el profesor menciona es que tienen contratos de seis meses, o sea, no tienen una seguridad laboral. No hay una base. Exactamente, no tienen una base. Entonces, lo que dicen es, al no tener base, no tenemos tampoco la posibilidad de tener promociones, que dentro de las universidades esto te va elevando en los rangos del profesorado. Entonces, si tú tienes, no sé, un nivel, no sé cómo se maneja en el Politécnico, pero por ejemplo… Pero cómo se maneja y ellos no están de acuerdo con su situación. Exactamente, pero lo que sí tienen es que, por ejemplo, tienen un nivel A, un nivel B, un nivel C, y entre más van ascendiendo, tienen mayores prestaciones o tienen mayores beneficios. Hay un escalafón. Exactamente, entonces, al no estar haciendo ellos antigüedad, no tienen oportunidad de acceder a este asunto. Bueno, y ya son varios años de la… se llama la Unidad Interdisciplinaria de Ingenierías. Exactamente. Este campus, perdón, del Politécnico de Guanajuato. Hablaron también los estudiantes. Exactamente, esto es una cosa curiosa, ¿no? Además de haber puesto las pancartas, lo que hicieron también fue dar clases extranjero. Entonces, dentro del mismo campus… Un paro activo. Exactamente. Dentro del mismo campus salieron de los salones, los alumnos tomaron clases afuera de sus aulas y pues también apoyaron a sus profesores. Tenemos aquí también dos opiniones de dos estudiantes. Una de ellas es Alexia Oliva y el otro es Carlos Boy. Y ellos nos comentan más o menos por qué están de acuerdo con lo que están exigiendo también sus profesores. Entonces, si los pudiéramos escuchar también, por favor. Conforme van transcurriendo en lo que es el largo de todo su periodo, sí les deben de dar horas base. Y resulta que ahora con lo que se dieron horas bases, pero que según ellos no aplicaban por otras cosas, esas horas bases se dieron administrativos que no están presentes de grupos. Sinceramente, sí se me hace muy injusto que no les dejen aplicar a lo que por derecho les pertenece. Me apoya si estaba con los profesores porque yo veo que es una causa justa debido a que hay gente que está ocupando esas plazas y que realmente no están cumpliendo esa labor. Y maestros que llevan más tiempo y no tienen una plaza y las plazas que hace poco llegaron las asignaron arbitrariamente, pues no se me hace justo. El asunto parece más complicado de lo que yo me imaginaba. Porque, o sea, bases sí hay, plazas sí hay, pero no están asignadas a quienes aparentemente soportan la carga académica. Exacto. Lo curioso es que los profesores no quisieron hacer ningún señalamiento al respecto. Más bien los que hicieron este señalamiento fueron los alumnos. Entonces, lo que ellos nos dicen es, las bases que deberían entregársele a las personas que están frente a grupo, se le están entregando a los administrativos, a personas de confianza. Entonces, después de eso tuvimos la oportunidad de dialogar con el director de la unidad, quien nos mencionó que durante su gestión, que ha sido el 2013… El maestro Aldelmo. Aldelmo, exactamente, Aldelmo Reyes. Reyes, exactamente. Nos comenta que durante el tiempo que ha durado su gestión, únicamente les han entregado cinco bases. Cinco bases de las cuales únicamente una fue para un trabajador administrativo y las otras cuatro han sido para profesores que aparentemente, por lo que yo tengo entendido, se reparten entre labores administrativas y también docentes. Él nos decía, bueno, yo soy administrativo, pero también soy docente y lo que está pasando es que yo no soy parte de un sindicato. Entonces, lo que él dice… ¿Él encuentra injustificados los reclamos de los maestros? Pues él dice que es una situación legítima, ¿no? Dice que es un reclamo legítimo, todos queremos tener una seguridad laboral. También lo que menciona es que la convocatoria para plazas se da periódicamente. El problema en estos momentos es la situación que vive el Politécnico a nivel general por todo esto de la salida de la doctora Yolo Xochitl Bustamante, ¿no? La suspensión de muchos procesos. A principios de mes, exactamente. De la reforma, sobre todo. Exacto. Entonces, tenemos por último la opinión del director Aldelmo Reyes. Si la pudiéramos escuchar, por favor. Los procesos de basificación aparecen cada cierto tiempo. Insisto, no dependen de esta unidad académica, dependen de la manera conjunta entre los acuerdos de capital humano y la representación sindical, pero tienen que venir con la autorización de hacienda. O sea, el mismo Poli no tiene las plazas. Sin embargo, al no ver en este momento una autoridad que concluya los procesos o que sea la que lo realice, pues se está viendo detenido, ¿no? Nosotros esperamos ya que pronto haya una definición en términos de poder retomar esas gestiones y poder contar con esas plazas. Muy bien. Bueno, ¿van a seguir así? Sí, finalmente nada más decir a lo que se comprometió Aldelmo Reyes es a no tener represalias para con los profesores. Lo que dicen los profesores, nosotros no vamos a dejar de dar clase, vamos a distinguirnos por la excelencia académica que nos ha caracterizado, no vamos a detenernos, pero sí queremos exigir que se nos dé lo que nos toca. Y finalmente ellos le entregaron al director un escrito en el que le solicitan esto, que no haya represalias y nuestra última intervención con el director es justamente esa, ¿no? Ese compromiso. Exacto, ese compromiso. Como tú dices, yo lo respeto y desde luego que es legítima su solicitud, ¿no? En ese sentido, si esto de alguna manera es ayuda a favorecer o agilizar el proceso, pues desde luego que es bienvenido, ¿no? Lo único que nosotros hemos recibido de nuestros docentes es una solicitud en donde no haya represalias y pues ya tenemos la respuesta. O sea, es obvio porque sabemos que es en beneficio y es una solicitud genuina. Entonces, en ese sentido, pues no hay ninguna consideración para poder tomar represalias con nuestros docentes. Bueno, y me imagino que sin director en la Ciudad de México, hasta que esto se resuelva, ¿podrá haber manera de atender la petición? Ya cuatro profesores de aquí fueron a la Ciudad de México a presentar también su solicitud, ¿no? Porque, por lo que me comentan, son varias unidades del Politécnico en donde se encuentran en la misma situación. Entonces, posteriormente lo que harían sería generar un grupo único. Muy bien. Denise, muchas gracias. De nada. Seguiremos pendientes de estos temas. Aparte de los conflictos generales, de la situación de movilización por otras razones, se junta un reclamo local muy específico en la unidad del IPN en SILAO. Así es. Seguimos pendientes. Perfecto. Muy bien.